¡Ey, qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción. Ya reaccionamos al 2020 en una música. Un chaval que hace como una especie de canción súper larga de todos los, digamos, los hits más importantes del año. Y también te digo, esto tiene que tener un copyright del copón, nene. Tiene que tener un copyright del copón. Oh no, que lo hace él, ¿no? ¿A qué estoy lloviendo, amigo? ¿Qué estoy visionando? ¿Era brasileño, no? ¿O me ha ido? Ya ha pasado un año, tío. Desde que reaccionamos al otro. Ya, pero esto es por el coronavirus. ¿No? Supongo. Ah, pichis. Supongo que salga de Justin Bieber. Alguna no me sabré porque me sabré las hits mundiales, pero hablo algunas brasileñas o portuguesas que no me sabré porque no, porque no, porque nacionalmente no las conozco. Me loco. Butter, kiss me more, stay, leave the door open, begging. Me loco todas. ¿Qué preparación? ¿Qué preparación? Sintendo Fin de año llegó Y una música Este es Montero Dímelo, nene Pero Yes Yes Dos, diez Oh Empezamos bien Empezamos bien Me gusta un poco alto Stay The Kid Laroid Fit Justin Bieber Por ahora las dos Ahora esto lo tiene que grabar tres veces I'm gonna leave the door open Bruno Mars Fit Anderson Pack What you doing Wait Wait Esta no la racione Pero me la ha escucha bastante But I ain't play no games Everyone that I see is coming straight from the heart So if you try to lay this door I'mma leave the door open I'mma leave the door open I'mma leave the door open Girl I'mma leave the door open Nanak I'mma leave the door open Yeah Bégin' Do ¡Oh, oh, oh! Esa es la otra, ¿no? The Man's King ¡Tío, suena igual la voz! ¡Suna igual! Esto es Doja Cat I need to know Need to know If you can't handle this ass Probably give this sublantic attack Sorry if I give a written a rex Probably thinking I'm attacking Day always You a fan of the magic But see like a nawet I heard from a friend of a friend That that dick was a Two, 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 two Oh Oh And I know Esa es la Barrel, ¿no? ¿Qué bien suena, coño? Ah, esa va a ser la única que no voy a conocer. Ah, no lo malo. Ay, mira, la de planos que se han tenido que grabar aquí. Bueno, es una locura. Uh, esto ya no... Esto ya ni idea. Pero sonar bien suena bien. ¿Meter algo de Pablo Vitaro a Anita? Esa es la base de Bridget in Sea. Bridget in Sea. ¿Qué canción es esta? La conozco, la conozco. ¿Qué haces a Tik Tok, eh? No conozco ya ninguna. No conozco ya ninguna. Mmm, qué rabia. Ey. Ey. En el cuarto gritándome un nombre Lo han entendido A ver, espero que lo que quede no sea todo canciones brasileñas No me voy a enterar de nada ¿Por qué ha sido esta canción? ¿Por qué ha sido esta canción? Es que no, porque no me sé nada ¿Cuál es esa? ¿Por qué ha sido esta canción? 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 ¿Cuál es esta? ¿La de ABCDFU? ¿Por qué ha sido esta canción? De frío De frío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!